Y bueno pues ya tenemos nuestros guantes lavados, completamente secos, listos para usar y si quieres saber como hacerlo pues quédate en el video Que onda amigos de Porterología de Matías Futbol Primero que nada bienvenidos a este nuevo video Pues primero como ya saben pues ya cambiamos de nombre, les agradezco sus comentarios Pues ahí les explico por qué cambiamos el nombre Pero a fin de cuentas seguimos siendo Matías Futbol, mentira, ese no lo vamos a quitar nunca Entonces pues bueno, hoy tenemos un video que para mí es muy especial, muy importante, muy pedido Que es cómo lavar tus guantes Tus guantes es pues tu herramienta, tu compañera, lo que es la portería Cuando estás parando, ¿me estás de acuerdo? Entonces pues tú puedes tener los mejores guantes, pero los tienes sucios no van a agarrar porque el grip se ha ido Entonces ¿cómo los recuperas? Lavándolos Entonces ya hay tanta suciedad, ya hay tanta capa de suciedad Que no te permite y no permite al guante sacar el provecho que necesita Es decir pues que el grip recupere, que aquel guante recupere el grip Me está haciendo golos Pero entonces, el objetivo de lavar tus guantes Que también podría ser estético es recuperar el grip por el que pagaste Si tú pagaste un buen guante, unos de estos por ejemplo Y los tienes todos sucios Y pues si no agarran, me gasté una lanota en unos guantes Si no agarran, ¿qué dices? Seguramente porque no los tienes lavados o activados Si no sabes cómo activar tus guantes Que es como, o el llamado pre-lavado Que es como quitarle la capita de polvo que traen los guantes Yo tengo un video de cómo hacerlo Lo que te voy a dejar aquí en la descripción Y lo puedes ver luego Después de ciertas cantidades de usos Pues el polvo, la suciedad se va embarrando en el guante Y el grip se va perdiendo poco a poco Pero ¿de qué es posible recuperarlo? Claro que es posible, ¿cómo? Lavándolos Ahora, cada cuánto yo recomiendo lavar tus guantes Si los usas todos los días, cuatro veces a la semana Los recomiendo lavar una vez a la semana Si los usas solo para partidos, una vez al mes Unos cada cuatro o cinco usos es lo más recomendable Ya que pues así puedes mantener tu grip al tanto Pero no es muy bueno lavarlos cada uso Porque pues tú solito te vas jodiendo el grip ¿Estás de acuerdo? Entonces pues ese es el objetivo, recupera el grip Pero también estéticamente se ve mucho mejor Porque como bien dicen por ahí Como para los porteros y para los toreros Además de serlos, hay que parecerlos Ahí si no está bien la frase Entonces, también hay que parecer ser portero Y unos guantes bien lavados Pues la verdad es que no se ven nada mal Entonces pues ahora sí, los dejo con el tutorial Hay muchas maneras de hacerlo Muchos diferentes jabones Yo lo hago de esta manera Los puedes lavar luchándote Los puedes lavar pues en un lavabo Yo lo hago en una cubeta Por la profundidad de la cubeta Y te permite meter la mano mucho más fácil Entonces pues esta es mi manera Y pues acuérdense Si eres nuevo en el canal Pues hacemos este tipo de videos Tutoriales, reviews de material Tips Síguenos ahí en Instagram Arroba Portrología Y suscríbete al canal Y pues nada Ahora sí sin más Vamos a empezar Pues ahora sí Primero que nada Los guantes que vamos a lavar Son estos Son los Egotico Quantum Pro Que esperan la review Que se viene próximamente en el canal Son los guantes Probablemente de mis favoritos Comentenme abajo si les gustaría Un video de mis guantes favoritos La verdad es que Me interesa mucho Si Saber si lo quieren Bueno pues primero que nada Es Lo he utilizado ya Lo utilicé en todo el KZ TACAMP Y lo he utilizado en un par de entrenamientos Ya aquí en México Y pues como ven ya está un poco sucio No lo he lavado ninguna vez Y pues hoy lo vamos a lavar Primero Pues vamos a tomar el shampoo Para guantes Yo Ahora si vamos Antes de empezar Yo había hecho un video de Como lavar los guantes Con un jabón net Jabón neutro Pero lo borré Porque Recibí muchos comentarios Y muchos mensajes A mi nunca me ha pasado Lavar nada Al látex Con lavarlos con un jabón neutro Yo uso un jabón sote Que la verdad es que Un jabón neutro Pero pues A otra gente si le ha pasado Entonces pues ya no lo recomiendo tanto Si lo has hecho con tu jabón neutro Y no pasa nada Pues adelante Porque yo a veces lo lavo así Y no me ha pasado absolutamente nada Por eso sigo confiando Pero lo más recomendable Es siempre buscar un shampoo Hay de todas las marcas Prácticamente O antes Venden muchísimos Y probablemente vas a encontrar Uno que se adapte a ti Entonces pues este Es un shampoo Totalmente líquido Hay geles De más sprays Y lo que vamos a hacer Tenemos que insertarlo Unas gotas En el agua Vamos a poner Tantito más 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 el proceso es recuerden que el jabón está dentro del agua entonces tienen que ir a recogerlo o incluso ir meterlos y luego hacer esto y van a ir viendo como la suciedad poco a poco se va a ir ahora, otra cosa muchos dicen, he visto varios videos que nunca frotes palma con dorso eso es totalmente cierto, que puedes dañar tu látex pero ojo, si tu palma contiene que diga, si tu dorso contiene látex pues las partes que contiene látex si las puedes tallar con la palma y ya después, ya veremos como te retiras un guante y le tallas con la palma de la mano descubierta la parte del dorso para que se lave, evidentemente nothing ever comes to me in a steady stream but you gotta keep on going you gotta live that dream bueno pues ya que tienen prácticamente el guante blanco no en su color, pues de inicio pero muchísimo más claro que el inicio pues lo que yo procedo a hacer es me quito uno y de momento lo dejo aquí a un lado y entonces con el que tengo le hago las partes más complicadas así como el dorso la palma extendida pues incluso la muñequera las partes que con la palma no es muy conveniente acabar de limpiar bueno pues como pueden ver después de este proceso el dorso ya quedó mucho más limpio no en su color más conveniente pero sí quedó mucho más limpio que al principio como pueden ver este ya lo lavé y este no lo he lavado y entonces ciertas partes de la palma la puedes acabar de lavar con la palma de la mano sin problema ¡Gracias! 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 y pues ya que acabaron el proceso lo que seguiría es pues primero cambiar el agua esta está completamente negra y con jabón a una totalmente nueva pues limpia evidentemente por eso les digo que lo pueden hacer mientras se bañan incluso en un lavabo pero por la profundidad de la cubeta a mí me acomoda más en una cubeta entonces pues lo primero que necesitamos hacer es que bueno ya que tenemos aquí el agua completamente limpia ya sin jabón lo que vamos a hacer va a ser enjuagar los guantes y exprimirlos sacarles todo lo que quede de agua y jabón que se les pueda sacar lo demás se sacará con el secado pues ahora sí ya que acabamos de sacarle todo el jabón posible ahora vamos a la parte del secado bueno yo tengo una forma de secado bastante bueno peculiar yo no he visto mucha gente usándolo así pero esto me lo enseñó pues mi papá cuando era chiquito y es realmente acelerar el proceso de secado lo que vas a hacer vas a tomar un pedazo de papel periódico y los vas a hacer chorritos bueno pues ya que tienes tus chorritos de chorritos de periódico lo que vas a hacer es incluso puedes hacer más chiquitos el tamaño da igual yo les hago más grandes para solo insertar uno o dos por guante chiquito chiquito y pues ya está ahí ya tienen sus guantes lavados con los papeles de periódicos adentro entonces como les decía los periódicos lo que van a hacer va a ser acelerar el proceso de secado va a reducir el tiempo de tres días o dos días a unas veinte horas veinticuatro horas un día incluso menos me parece ahorita son como las tres de la tarde para mañana a las diez de la mañana estos guantes están listos para usarse solo es cosa de retirar el papel periódico y ya está ¿por qué? porque el papel periódico es un papel sumamente absorbente entonces pues lo que hace es cuando los dejas secando pues absorbe todo el agua y cuando sacas el papel está todo mojado y el guante pues está mucho más ¡Gracias! ¡Gracias!